Claudio X González, híjole no, fue al Senado de la República junto con la señora Beatriz Pajés y ojo, hago la mención de los dos porque se hace, se ha hecho mucho mención de Claudio X, pero no de la señora Pajés, todo el mundo, ah Claudio X fue al Senado, no, Beatriz Pajés, la señora de los audios, ahorita voy a ver si me encuentro uno en su cuenta de Twitter para que se den una idea de las sandes, otra que dice, otra señora que dice sandeses. Pero me llama mucho la atención, más allá de que fue para manifestarse en contra de la militarización de México, me llama la atención que se presenta en el Senado a manifestarse públicamente, cosa que jamás había hecho, curiosamente un par de días después de que pasó esto. Tribunal Federal ordena el pago de 16 millones de pesos en impuestos a Claudio X González, toma la, dice la nota, aquí en el portal de sinlineamx.com. De acuerdo con información de Contralínea, se informó que la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al empresario Claudio Javier, no, no es Javier, es Jicotenca, no es Javier. González, el pago por concepto de impuestos de 16 millones 800 mil pesos que señalan había presuntamente evadido mediante argucias legaloides, sí, algo así como lo que hace Ricardo Salinas Pliego, eh. Parece que lo que hace el dueño de la televisora de la Jusco era una práctica constante entre personas que se dicen empresarios. Documentos en posesión del medio citado, o sea, de Contralínea Ref, refieren el expediente 1583 6 diagonal 19 guión 17 guión 08 guión 3 con fecha del 8 de enero de 2021, en la que se da cuenta la sentencia en contra del fundador de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad quedó en firme desde el 6 de octubre de 2020, o sea, ya desde entonces ya Claudio ya sabía que su argucia se había caído y que tarde o temprano ya iba a tener que pagar, pero ya el plazo estaba cada vez más cerca. Por lo que ahora el padre de la alianza Vaporoméxico y principal promotor de campañas de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales en contra del gobierno de López Obrador deberá pagar el crédito fiscal por 16 millones 837 mil 399 pesos con 26 centavos que adeuda desde, ojo madre, desde 2014 cuando en la presidencia de la república estaba el prista Enrique Peña Nieto. Fíjense lo que es la vida, Claudio X diciendo que Peña Nieto lo perseguía, pero qué tal le perdonaba los impuestos. Desde 2014 a de hace 8 años, amigas y amigos, yo me acuerdo cuando tenía que dar mis recibos de honorarios y tenía que declarar impuestos ante la Secretaría de Hacienda porque siempre pagué mis impuestos, de hecho me los deducían en automático, pero había que presentar las declaraciones mensuales y la anual. Yo me acuerdo que mi contador me quedó mal varias veces y no se esperaban 8 años ni 3 años. A los 3 meses recibías un correo electrónico por parte del servicio de administración tributaria diciendo Estimado contribuyente, de acuerdo a nuestros registros, adeuda usted las declaraciones mensuales de los meses de tal y tal y tal y tal y tal correspondientes al ejercicio fiscal del tal año a tal año. Le pedimos que se ponga al corriente a la brevedad con sus obligaciones fiscales. O sea, a los 3 meses ya Hacienda a mí me estaba jodiendo y este cabrón 8 años y sin broncas no tiene justificación, no tiene madre. Pero bueno, de acuerdo con el juicio de nulidad 15 8 36 diagonal 19 diagonal 17 guión 08 guión 3 presentado ante la octava sala metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa González Guajardo y su equipo de abogados han hecho uso de todas las argucias legales como solicitar amparos ante la justicia federal para evitar pagar impuestos que adeudaba como persona física correspondientes a los ingresos que percibía como presidente fundador de mexicanos contra la corrupción inimpunida tómala pues él acababa de presumir hace no mucho cuando el presidente López Obrador dijo que los mexicanos contra la corrupción de bien impuestos él dijo que él estaba al corriente de todas sus obligaciones fiscales y tómala puñetase a ver ahora a ver qué dice señala también que Claudio Claudio X impugnó la resolución del servicio de administración tributaria en el expediente tal en ese procedimiento legal aseguraba que con la documentación aportada durante la etapa de fiscalización y en el recurso de revocación se acreditaba el origen de los depósitos bancarios en cantidad de 19 millones 91 mil 476 pesos con 53 centavos y en razón de ello estimo parcialmente fundado el agravio formulado por la recurrente hoy actora para el efecto de que la autoridad fiscalizadora valorara nuevamente la información en su momento probada es decir que lo que Claudio X básicamente estaba diciendo es que yo tengo otros datos y mis datos son de que no les debo impuestos o no les debo la cantidad que ustedes dicen ah cabrón o sea cuando a ellos les conviene entonces ellos tienen otros datos y esa respuesta no es para nada fuera de lugar ah pero si el presidente la dice entonces sí ¿no? otro argumento de Claudio X con que la autoridad judicial desechó fue que la controversia a dilucidar consiste en determinar si acreditó el origen de los depósitos bancarios en cantidad de 19 millones 91 mil 476 pesos con 53 centavos siendo que tales depósitos de las empresas subsidiarias de grupo televisa para la cual prestó sus servicios y que al tener su origen en la citada caja de ahorros dichos ingresos se encuentran exentos de impuestos sobre la renta que poca madre de conformidad con la fracción 11 del artículo 93 de la ley sobre el impuesto del impuesto sobre la renta que poca madre o sea fíjense Claudio X realizó una chamba para televisa un trabajo televisa le pagó pero ahora Claudio X dice que sí que televisa le pagó pero ese dinero lo depositaron en este en una caja de ahorros y como el dinero en cajas de ahorros está en caja de impuestos pues que no le pueden cobrar pero a ver Caron tienes que pagar los impuestos por el trabajo que hiciste el impuesto sobre la renta del famoso ISR ese sí lo tienes que pagar después de impuestos tú le dan a una caja de ahorros entonces ese dinero sí está exento de impuestos hagas lo que hagas con él no tienes que pagar por tener la caja de ahorros como si se tiene que pagar impuestos por ejemplo por tenerlo en una inversión en una cuenta bancaria por ejemplo bueno y aquí viene el tuit de Contralínea dice la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al empresario Claudio X a pagar impuestos por 16.8 millones de pesos hashtag Contralínea hashtag periodismo de investigación tómela pues así las cosas amigas y amigos con el señor Claudio X Tribunal Federal le ordena que pague impuestos por 16 millones de pesos y qué fue lo que pasó ojo con este dato justo cuando se está dando esta notificación de que se le están acabando las opciones a Claudio X le apostó a la alianza Melcocha no funcionó le apostó al poder judicial comprado no le está funcionando entonces qué le queda pues tiene que salir de la cueva al Senado y el argumento que utiliza para presentarse en el Senado es que no a la militarización ándale pues pero adivinen con quién fue ya ven que como la alianza Melcocha ya se acabó pues ahora el señor Claudio X no fue no fue con sus cuates del pan fue con la bancada del famoso grupo plural y de repente aquí hay alguno que otro colado por ejemplo aquí vemos a Kenia López Rabadán que está aquí de metiche y vemos aquí al senador sin partido porque él se vende como independiente no ni madres Emilio Álvarez y Casan no es senador independiente es senador sin partido independiente el que hizo campaña como independiente y resultó electo como independiente ese sí es independiente pero los que se salieron nada más porque ya no les gustó el partido esos no son independientes miren aquí como aquí está aquí está el señor Claudio X y aquí juntito de él tenemos a la señora Beatriz Páquez bien vamos a ver entonces esta declaración porque resulta que pues van por el no a la militarización y pues dice uno pues ¿qué onda? pues ¿cómo está eso? buenos días diversas organizaciones leeremos este comunicado estamos presentes Sociedad Civil México Sí por México Unidos por México Poder Ciudadano me falta alguien Frente Cívico Nacional entre otras organizaciones cinco el futuro del país está en manos de las y los senadores del bloque de contención confiamos en ustedes bloque de contención ya ni oposición no 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 bloque de contención ay pero vean la cara mira aquí se alcanza ver la cara de Claudio X se le ve así como que muy pues no está contento desde la sociedad civil nos hemos pronunciado enérgicamente en contra de prorrogar la presencia de las fuerzas armadas en las calles nuestra visión de país es civilista y no militarista no negamos avalar que la seguridad pública dependa de la sumisión de las autoridades civiles a las militares para que eso no suceda porque no va a pasar hay una ley uno y dos yo me pregunto si en el discurso va a tocar el tema de las policías municipales las policías estatales ok porque es muy chido no no la militarización pero a ver tú dile a los gobernadores del pan si quieren que el ejército se salga de los estados si quieren que la marina deje sus puestos en las entidades y que les van a decir pues que no claro que no y además el proceder del ejército depende en gran medida del comandante supremo de las fuerzas armadas tuvimos un comandante supremo que era un payaso que fue Vicente Fox luego que era uno que fue un alcohólico de lo peor y otras cosas Felipe Calderón y otro que fue un corruptazo de primera Enrique Peña Nieto y tenemos un hombre actualmente que llegó con votos que llegó legítimamente y que está haciendo las cosas bien que es Andrés Manuel López Obrador por eso actuar del ejército hoy es distinto la prueba ¿cuántas violaciones a derechos humanos cometidas por soldados o marinos o guardias nacionales han salido en medios de comunicación? ya ven que a la prensa chayotera les encanta la carnita ¿cuántos? yo les voy a decir cero bueno no es cierto salieron dos y las dos fueron investigadas y los infractores sancionados por ello refrendamos nuestro compromiso de respaldar una política de seguridad que promueva que los cuerpos policíacos sean civiles estén debidamente capacitados y cuenten con el presupuesto suficiente para realizar eficazmente sus funciones a ver a ver a ver aquí los cuerpos policíacos son civiles no son militares aquí lo único militar es la sedena la marina y la preparación que reciben los nuevos elementos de la guardia nacional y los elementos de la guardia nacional que la integran que traen preparación de policía militar o policía naval pero las policías de los estados son civiles o sea fíjense el nivel no sé si es de desinformación o si es el nivel de engaño que pretenden infundir a la población nuestras fuerzas militares merecen el respeto de todos pues su función es primordial para salvaguardar la seguridad del país sin embargo también consideramos que estas labores deben circunscribir a los límites constitucionales si estos se sobrepasan la salud de la república está expuesta a graves riesgos ahora aquí menciona los límites constitucionales y no he escuchado a nadie ni de la oposición ni de estos grupos de la sociedad civil que citen la ley de la guardia nacional que es la que al final de cuentas dice cómo tienen que operar el marco constitucional para eso se crean las leyes secundarias ojo cuando les conviene apelan a la constitución pero no a las leyes secundarias ejemplo dice la constitución que nadie debe ganar más que el presidente durante muchos años así fue porque no existía entre otras cosas una ley secundaria que determinara bajo qué condiciones nadie podía ganar más que el presidente llega esta nueva administración encabezada por el presidente López Obrador y de las primeras medidas que toma es publicar la ley de austeridad republicana y la ley de remuneraciones de los servidores públicos ahí es donde se termina bajo qué condiciones nadie puede ganar más que el presidente pero qué pasó que los funcionarios del INE los funcionarios del INAI los funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía se ampararon para que no les bajaran el salario y dicen es que la constitución la constitución también dice que no puedes ganar más que el presidente y eso te lo pasas por aquí y por allá y ahorita como si les conviene entonces si el marco constitucional dice ok pero no las leyes secundarias ni otra cosa no el marco constitucional sabemos de las fuertes presiones para que el Senado apruebe la minuta de la Cámara de Diputados que implica un cambio constitucional con el fin de que las fuerzas armadas prolonguen labores que le corresponden a policías civiles más allá de lo autorizado en 2019 por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión vuelvo a lo mismo tareas que les corresponden a las policías civiles dentro de esas policías civiles están las policías municipales y las policías estatales tienen los estados y municipios policías suficientemente preparadas y equipadas para poder hacer frente a la inseguridad de sus entidades y la respuesta es sí regresan a los militares y los marinos a los cuarteles si la respuesta es no pues mejor cállense esto sería un grave error por experiencias históricas sabemos que cuando se extiende una autoridad extraordinaria en el tiempo esta termina por imponerse como práctica normal ya aquí está asumiendo que los militares se van a quedar en la calle para siempre y ojo no es el hecho de que estén los militares por siempre el hecho de ser militares sino por cómo han procedido de acuerdo a la experiencia tuvimos un presidente corrupto tuvimos un presidente que malusó el ejército y tuvimos un payaso en la presidencia también o sea qué tipo de uso le dieron al ejército cosa que no está sucediendo hoy estamos aquí para hacer desde la sociedad civil un contundente llamado a las y los senadores del congreso de la unión a que actúen con responsabilidad y en favor de la causa mayor de la república y no aprueben un cambio constitucional que consolidaría el militarismo en el país por los próximos lustros sabemos que el problema de la inseguridad persiste pero la solución no debe ser más militarización después de su voto en contra de esta minuta tendremos todos juntos legisladores y ciudadanos que ponernos a dialogar para resolver de fondo este problema pues hijo de hija de su madre y todos estos que están ahí a ver qué van es eso lo tenían que haber empezado a hacer desde 2019 no ahorita que ya se va a acabar el sexenio no ahorita que ya se dan cuenta que no han hecho nadie que los gobernadores no han hecho su talacha que hay gobernadores de Morena sí de esos 22 gobernadores que están hoy en Morena y que encabezan gobiernos estatales 11 o sea la mitad llegaron en 2021 el año pasado 4 más llegaron este año o sea 15 de los 22 gobiernos estatales de Morena acaban de empezar o sea que no vengan a que no vengan a decir es que Morena no ni madres cuando 2018 de esos 22 estados Morena solo gobernaba 7 estados hoy gobierna 22 pero esos 22 15 los acaban de tomar entre el año pasado y este año así que quienes no hicieron nada fueron los gobernadores de oposición perdón pero esta presión que están haciendo hoy que me parece algo justo debieron de haberla empezado a hacer en 2019 y andar correteando gobernadores a ver cabrón que estás haciendo con tu policía estatal que estás haciendo con tus policías municipales a ver presidente municipal que te falta a ver vamos a hacer un estudio de esos que les encantan tanto a estas personas no ahorita que ya se va a acabar el sexenio no ahorita que ah como ya no les gustó la medida quieren difundirla como una medida impopular y hasta inconstitucional a ver si los volteamos a ver y votamos por ellos entonces sí ah no militarización ah no por qué no lo hicieron antes cabrones por qué pero hoy los exhortamos a que actúen conforme a los valores liberales democráticos y republicanos que juraron defender confiamos en su compromiso con la defensa del estado de derecho y los urgimos a confirmarlo la unidad entre ciudadanía y sus representantes políticos con convicción democrática es el único camino el méxico libre y democrático que necesitamos está en juego muchas gracias vamos a ver los que siguen no es mucho nada más son unos tres minutitos más porque lo que se hace en estas conferencias de prensa es que dan un posicionamiento y luego pasan a la ronda de preguntas vamos a ver nada más los posicionamientos como organizaciones de la sociedad civil somos seis organizaciones de la sociedad civil que estamos impulsando que las y los senadores del bloque de contención voten en contra de esta iniciativa que viene de la cámara de diputados porque no queremos que en este país se militarice a ver a ver no queremos o no quieren perdón pero yo confío mil veces más en un guardia nacional en un miembro de ejército o en un marino que en un policía municipal o un policía estatal perdón hablen por ustedes o sea ojalá que estas gentes ya se quiten esa maña de estar hablando por todos los mexicanos claro aquí lo digo públicamente y esto queda en redes por mí no hablen por mí no nos hemos reunido porque hay una preocupación no sólo de nosotros sino de muchas organizaciones que han manifestado públicamente no de ahorita sino desde sexenios anteriores este riesgo de la militarización del país digo y nada más que llegaste en este sexenio llegaste cuatro años tarde vamos a estar muy pendientes de la votación del día de hoy y estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta el Marco Antonio dame muchas gracias muchas gracias por su atención a esta convocatoria gracias a la senadora y senadores que nos acompañan el día de hoy las organizaciones presentes nos hemos constituido en una embajada para entablar encuentro y diálogo con las distintas grupos parlamentarios a ver yo no veo que quieren entablar diálogos hasta aquí Manuel Acosta Narangos se queda con cara diálogo conmigo aquí este diálogo que es diálogo y este chin y si me preguntan no sé a ver hablando en serio aquí dice que vienen a dialogar pero la secretaría de la defensa está totalmente abierta a hablar con quien así lo solicite y los únicos opositores que dijeron a ver nosotros nos interesa queremos platicar con usted fue el titular de la sedena a hablar con los diputados del PRI a desplejar todas sus dudas si tanta disposición al diálogo tienen ¿por qué no le piden una audiencia al general secretario de la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval por ejemplo al comandante Luis Rodríguez Bucio el comandante de la guardia nacional o al secretario de marina Rafael Ojeda Durán ¿por qué no les piden la audiencia a ellos? no, ahí no ¿verdad? porque con ellos no van a poder porque sus argumentos de militarización son falsos en el ánimo de compartir esta reflexión y de expresar nuestra posición respecto a un tema fundamental para el presente y el futuro del país ¿cuál es el motivo de esta de esta presencia y de esta acción? la convicción de que la decisión que hoy se tome es una decisión que nos involucra a todos a toda la sociedad que no puede quedar reducida solo al interés de los gobernantes o legisladores actuales tiene que ver con escuchar tomar en cuenta y responder a las inquietudes que hay en la sociedad una sociedad plural que hoy es cada vez más participativa pero esa sociedad plural que hoy es cada vez más participativa está diciendo a gritos que no confía en sus policías estatales ni municipales para eso está la guardia nacional y para eso está la secretaría de la defensa y la secretaría de marina para eso están ahorita en esta situación lo que se controla la situación de inseguridad del país o sea dicen que vamos a escuchar a la sociedad la sociedad les dice queremos a los militares queremos al ejército queremos a la marina queremos a las guardias nacionales queremos las cosas como se están proponiendo dicen no militarización y eso no ayuda entonces de que de que escucha están hablando en breve les iremos informando del resultado de estas gestiones pero por lo pronto queremos pedir que este comunicado o este pronunciamiento que se ha hecho pueda ser elevado también para que las legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios especialmente quienes a esta hora tienen alguna duda o están sometidos a alguna presión más allá de este espacio legislativo puedan reflexionar pensando en el bien del país o sea que si hay algún legislador que está plenamente convencido de que pues la guardia nacional debe estar bajo la protección de la sedena y que los militares deben permanecer en las calles hasta 2028 2029 no puede decidir libremente está presionado porque tiene que pronunciarse en contra de la militarización aquí entonces vemos que los que se comportan como dictadores los que se comportan como tiranos los que quieren imponer su punto de vista a fuerzas son ellos los conservadores la gente como el señor marco antonio dame que es el que está hablando en este momento panista por cierto pongamos las cosas como son tal cual ellos quieren imponer su propia verdad y por qué porque es más fácil sobornar a un municipal a un estatal que a un militar a un soldado a un marino o a un guardia nacional y es más es muchísimo menos probable que puedan sobornar a un soldado a un marino o a un guardia nacional habrá quien si se deje y les cobre caro pero seguramente habrán muchos yo me animo a pensar que casi todos que no van a aceptar mordidas ni van a pedir sobornos ni van a encubrir cosas como estaban acostumbrados a mi pueblo porque tanto interesen que las cosas en materia de seguridad queden como estaban con una policía municipal o policías estatales que no están preparadas que les falta hay policías honestos sí claro que sí no digo que todos sean corruptos claro que hay gente decente en las corporaciones policíacas de cada una de las entidades del país por supuesto que sí pero hay muchos que no lo son uno y dos están preparados en cuanto a tácticas de enfrentamiento al crimen organizado y de defensa de la población civil tienen el armamento suficiente para poderlo hacer tan capacitados pues les falta y es ahí donde desde hace cuatro años debieron haberse puesto a trabajar no ahorita ahorita ya para qué y luego además la respuesta es no y la respuesta es ok si estás en favor de esta decisión del ejército entonces te están coaccionando te están amenazando te están presionando o sea para ellos no cabe en la cabeza que un legislador no pueda decidir libre y conscientemente pues que el ejército y la marina deben de quedarse un tiempo más en las calles no tiene que ser a fuerzas presión coacción amenaza así de cerradito es su forma de pensar bueno y viene una ronda de preguntas vamos a ver la primera qué pregunta hacen para que se den cuenta del tipo de preguntas que hacen en el senado sobre todo cuando pasan los legisladores opositores Leticia Robles de la Rosa de Excelsior buenos días a todos solamente algunas precisiones las reuniones entiendo van a ser con los grupos parlamentarios de oposición básicamente con todo el grupo de cada grupo o tienen considerado solamente algunos senadores en particular para dialogar de manera bilateral con ellos hoy quedará en primera lectura y está planeado que mañana se someta a votación van a estar aquí todo el día en el senado tratando de hablar con todos los senadores tres han solicitado las reuniones o los van a estar pescando aquí cuál va a ser la mecánica es que eso ocurre esa es la cotidianidad aquí en el senado los pueden pescar cuando van caminando o les pueden dar audiencia en sus oficinas entonces sí me gustaría que nos precisaran un poquito cómo va a ser esta constante digamos orillar a los senadores a que voten como ustedes consideran que deben de votar gracias mira ya nos reunimos ahorita que llegamos llegamos a las 10 de la mañana tuvimos una reunión previa y el primer grupo parlamentario que nos recibió fue el grupo parlamentario del PAN ya nos reunimos con ellos justo antes de que ellos dieran su conferencia de prensa ellos nos manifestaron que como bloque van a votar en contra de este inceldo el grupo plural desde luego también y vamos a buscar reuniones con los otros grupos parlamentarios en función de su agenda ya los hemos contactado a todos ok ok entonces van a votar tienen que amarrar los votos del PAN y los votos de el PAN underground el grupo patito alias el grupo plural bueno pues así las cosas en el senado amigas y amigos como pueden ver se han puesto de peso todos lo que hemos visto hoy genial a López Radal y es ahí en esta sesión en el senado acusando al senador Narro Céspedes de narco este alabando a Héctor de Maulión no ahorita los temas fuertes están en el senado no 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 están durísimo durísima la situación como podemos ver ahí vimos a Claudio X González nada más haciendo acto de presencia el señor ya no no habló pero como ven como ven casualmente cuando le dicen a Claudio X que tiene que pagar impuestos y que ya no hay de otra es cuando le da por irse a presentar al senado eso está rarito sinceramente amigas y amigos